bien vamos con la parte 4 de esta larga transformación de megatron estábamos en el tema de que no podíamos desplegar esta parte de la cadera empujando con un desarmador de este lado tampoco surte mucho efecto así que lo que he pensado en hacer palanca por este pequeño orificio que está acá dame una palanca y mover el mundo no sé quién lo dijo y lo impulso de esta manera a ver si es que está haciendo palanca se desplie se des se luxa la cadera y creo que ahí sí bueno todavía no sé está bien dura está bien eso es bueno está firmemente atada pero es malo para la transformación ya lo he luxado para usarlo he tenido que impulsarlo por este agujero con la palanca haciendo con el desarmador haciendo palanca pero tiene que impulsar un poquito más me parece a ver ya está luxada la cadera bajamos bajamos y colapsamos ambas piernas para que se junten lo volteamos de nuevo y juntamos tal como dice lo colapsamos hay un hay un pin en esta parte que tiene que estar unido y en las piernas también hay dos pines uno aquí y otro acá que asumo deben de conectarse ya que hay un pin ya que hay un puerto y un puerto de que hay muchos puntos para conectar pero aún así siento que esto debería de pegar un poco más bien 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 acá 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 ya está bien ya está colapsado colapsado y ahora tendríamos que calar esta parte hacia arriba creo bueno nos dice que tenemos que pegar absolutamente todos los espacios hay varios pines que tienen que ser alineados acá tenemos una parte que no nos dice el manual para variar acá tenemos lo que es este el gatillo del percutor ¿no? gatillo del percutor esto tiene que despegarse hacia arriba y si mal no me equivoco bueno si dice si dice pero está mucho más adelante ¿no? se jala y acá tiene dos como si fueran dos dos pines pero bueno ya no no esto se junta efectivamente así lo subimos y ahí está hizo clic hizo clic como cierto personaje de la frándula de los noventa y acá todo está donde debe de estar aunque acá siento que debería de haber algo y no hay me habré olvidado de algo por favor no me digan que me he olvidado de algo bien bueno por el momento lo dejaremos así esta parte debería de colapsar más y no sé por qué no colapsa más como esta parte por ejemplo que ha colapsado perfectamente las dos piezas están ahí donde deberían de estar alineadas ahí está sin embargo esta no cierra no cierra megatron por qué eres así por qué eres así megatron ya ahí está bueno veremos cómo solucionarlo en el transcurso de la transformación que falta bien hasta ahí vamos ahora nos vamos hacia los faldones que se tienen que desplegar completamente por la parte posterior si si mal no lo estoy viendo acá se despliegan así lo tenemos que colocar en esta posición de tal manera que a ver esto estaba así ¿no es cierto? esto estaba esto estaba así esto estaba así esto estaba así esto estaba así bueno así lo hemos encontrado muy bien lo primero que tenemos que hacer es abrir esto bien luego bajarlo bien luego abrir esto bien se tiene que girar todo el cañón hay rayos bueno así será tenemos que estirar esto de acá ya ya y girarlo completamente en serio me diron que difícil había sido tenemos que girarlo completamente ya está muy bien ya está completamente girado y una vez girado tenemos que verlo por el otro lado por aquí por este lado y tenemos que abrir el faldón acá así 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 y así tenemos que abrirlo y esto acá tiene que estar esto tiene que estar así esto tiene que estar así esto tiene que estar así lo que se despliega es esta parte de acá ya ya muy bien esto tiene una parte inferior esta parte del faldón tiene una parte inferior que se despliega en dirección inferior ahí está lo hemos desplegado uno ok y hemos desplegado el otro el otro bien como si fueran dos cuchillas ah su que tal megatron si que era complicado ya entiendo por qué eres tan malo la vida no te trató bien bien ahora esto tenemos que subirlo un poco bueno creo que ahí está bien en esta posición así y así ¿cierto? bien y ahora esta parte se tiene que colocar justo en esta parte de acá así lo ponemos de lateral y esta parte tiene que ir así ok asumo que esto tiene que conectarse con esto y esto también y aquí de nuevo tenemos una explicación rara vaya 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 muy bien esto supuestamente se pliega en esta posición como de rodillas y la parte de los brazos tiene que estar así como ya alineándose todo así y así bien estamos ya casi terminando espero y sin ningún incidente por el momento y esto tenemos que colapsarlo hacia en medio ¿no? como por formar una cruz asumo aunque no se está colapsando bien dejémoslo ahí dejémoslo ahí por el momento dejémoslo ahí hey eso fue intuitivo eso también fue intuitivo bien asumo que estas dos cosas se tienen que plegar hacia adelante en algún momento o quizás girarlo pero todavía no primero tenemos que colapsar esto no te desvíes del manual Edgar no cedas a la tentación del poder del lado oscuro de romper las cosas mmmmm bien tenemos entonces a nuestro amigo Medatron en esta posición en teoría debería de estar en teoría creo que tengo que volverlo a girar completamente porque según esto esto debería estar así o yo lo estoy agarrando al revés si creo que lo estoy agarrando al revés esto no debería ser así sino debe ser para adelante así si? pero así no se puede ay, 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 ay casi me caigo con todo bien y si lo dejamos así nomás no tenemos que continuar tenemos que ir hasta el final muchachos es todo o nada esto es así pero así no tiene sentido esto debería ir para el otro lado para arriba sin embargo si lo colocamos como está esto esto es así está bien en el manual se encuentra así tal cual ahí está con el cañón hacia abajo las piernas flexionadas las manos semiabiertas exactamente igual bien entonces y después dice que por arte de magia tenemos que formar el gatillo hacia adelante no entiendo aún cómo será que esto se gira completamente? no será que esto se gira completamente? cómo voy a formar el gatillo? ay, 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 megatron, megatron veamos de nuevo uh, eye, aim, aim,érie como hacer que esta cosa colapse? en dirección hacia adelante en teoría debería esto de colapsar hacia adelante de alguna forma y aquí es donde tenemos el punto de inflexión porque de alguna forma el manual nos dice que en esta posición en la cual nos encontramos esto debería de girar para el lado derecho o el lado izquierdo de ahí ya pasa directamente a la figura en otra posición completamente distinta es como que se abriera una parte y eso no te lo explican acá que complicado pero tengo que encontrar la respuesta primero bajando todos esos panelcitos que están al lado y que todavía no los he bajado bien veamos vaya si giró giró hacia un lado giró hacia un lado pero así es no entiendo ya lo giré como ay megatron es que tengo que separar todas las piernas de nuevo y se tienen que voltear de alguna manera sería el colmo que me hayan hecho hacer toda la transformación de una forma para que al final esto tenga que girarse completamente en otro sentido porque eso no lo dice el manual tampoco tendría sentido porque solamente de esta forma es como se podrían pegar ambas piernas sin embargo acá veo que hay un 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 facetado que indica que hay una ajá sí ahí tenemos ahí tenemos megatron aquí está aquí tenemos un esto estaba así esto estaba así ok y acá tenemos una doble articulación un facetado que hace que colapse en dirección anterior y esa parte no está en el manual bien esa parte si la tuve que adivinar yo a tiempo felizmente es mejor hacerlo con las piernas separadas y ahora sí volvemos a juntar como debería ser alineando a nuestro amigo y de nuevo alineamos todo abajo y arriba claro esto ya le da una cierta forma aquí tenemos el problema de poder volver a colocar las cosas en su lugar ahí está esos clips dicen que estamos en el camino correcto ahora estos paneles asumo que ya por intuición tenemos que más o menos colocarlo porque en el manual tampoco te dice cómo colocar los paneles les informo hay vacíos en el manual imagino que lo harán para que sea más divertido bien 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 ahí está ponemos el panel aquí ya pasamos la parte crítica donde supuestamente las piernas se rompen los cañones también así que estamos tratando de hacer las cosas de una manera un poquito más intuitiva para esta parte nada más porque no está en el manual tienen que de todas maneras más o menos intuirla a ver esta parte de este panel tiene que ir hacia abajo para eso esta parte tiene que colapsar y tiene que quedar en medio de en medio de esto ahí está muy bien hemos colapsado esta parte esta parte en medio hemos colapsado para que ingrese en esta en este pequeño espacio imagino que eso ayudará a que ahí está ahí está y ahora sí vamos a ver ya está estamos colocando todo en orden en realidad sí es muy complicado muchachos muy complicado bien dame paciencia bien 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 ahí está bien aquí el tema ahora son los paneles los paneles que no están encajando como deberían de encajar ahí está parece que teníamos que aplicar un poquito de fuerza al final bien 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 estamos un paso pero aún así todavía hay ciertos retos esta parte ya no la explica no la explica el manual se explica la parte de los brazos pero la parte de los paneles no las explica así que esa parte la tenemos que resolver por nosotros mismos vamos a subir esto ya tenemos acá un pequeño pin y acá tenemos un puerto este pin debería encajar en ese puerto pero no llega porque aparentemente no ha colapsado como debería de colapsar en realidad requiere mucha paciencia no sé si la paciencia es suficiente para que terminen de ver ustedes todo el video pero requiere mucha paciencia vamos a desplegar esto por acá esto para acá estoy un paso estoy un paso los paneles no alinean por alguna razón se quedan acá y esta línea debería alinear con esta pero no baja más y esto de acá debería ir para acá a ver tenemos un pin de engaje no hay ningún pin acá pero debería ir acá más o menos y no encaja y no encaja lo que me hace asumir de que en algún punto no están las cosas bien alineadas y no sé en qué punto es ese por fin por fin adquiere bastante un poco de vibración ahí está vamos a poner otro panel igual ya está ese es el tema con los paneles que no quedan precisamente como debería de quedar siempre y es lo que adoro de los bloques de la transformación por bloques porque bueno son bloques cambio cuando es por un panel es basta que un panel no esté alineado y adiós bien tuve que separar esta parte de las piernas para poder de los pies para poder alinear el resto ahora ojalá que esto aquí entre como tiene que entrar si no estoy frito entro felizmente bien la culata ya está o la cacha depende del país donde estén algunos le dicen cacha esto algunos le dicen culata de nuevo tienes que coger todo y afianzarlo ahora solamente falta la última parte que es la parte posterior del arma y eso si te lo indican acá como hacerlo aunque no son tan explícitos como deberían de hacerlo esto requiere una quinta parte acá no hay corte señores esto es lo que se van a demorar en armar la pieza maestra 36 de Takara Megatron se van a demorar así que un brick y volvemos con la quinta parte se van a demorar y no hay corte Gracias por ver el video